Los artistas también tenemos números Alfonso Salmerón, el 74 ¿Te acuerdas? El 74 Antonio, el 75 Virginia, el 73 Y yo, el 76 ¿Qué quieres? Uno cada uno, nosotros los cuatro Sí, sí, justo Esa rosa que ve Esa rosa que ve Esa rosa Ah, sí, esa rosa Esa rosa que ve Esa rosa que ve Esparcirás a tu paso Con la rosa de mi amor Que ya no cabe en mis manos Pizarás con elegancia Y así podrás sentir Que el mundo entero se abre Para que puedas partir Alza, viña Alza, viña Y si no te puedes ir Porque a mi lado te queda Tú Bate sobre la rosa Y así Haremos mucho amor Y nuestro cuerpo serán El perfume de la rosa Y nuestro cuerpo serán El perfume de la rosa Y nuestras almas serán Las espinas de la rosa Y nuestras almas serán Las espinas de la rosa Y nuestras almas serán